El Financiero en Línea presenta su entrevista exclusiva. El Financiero en Línea presenta su entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la semana pasada se dio a conocer la ley SB 1070 por el estado de Arizona. Es una ley migratoria. ¿En qué contexto será esta ley? Bueno, hay que tener en cuenta que Arizona en los últimos 15, 20 años se ha transformado en la principal vía de entrada, a pesar de lo terrible que es el desierto de Sonora para los inmigrantes indocumentados de México y prácticamente de todo el mundo, que tratan de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Eso provocó un crecimiento del clima xenofóbico, del racismo, de la discriminación en Estados Unidos, en Arizona sobre todo. Y todo esto ha ido desembocando también por una cuestión electoral muy importante, que son los comicios intermedios de noviembre en todos los Estados Unidos. También se va a renovar la gubernatura en Arizona. En esta ley que es, pues, como ya lo sabemos todos, es muy discriminatoria. ¿Qué repercusiones tendría esta ley? Bueno, lo más peligroso es que en este momento la ley ya está siendo, quieren copiarla en varias entidades, también con una gran presencia de inmigrantes, como es Texas, y otras entidades que no están cerca de la frontera, como es el caso de Minnesota. Entonces, es una situación muy riesgosa de que este clima anti-migrante que está propiciando discriminación cunda en todos los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo México al respecto? Bueno, México realmente ha sido una respuesta por la vía diplomática, pero digamos que muy débil realmente. No se quieren tomar las respuestas diplomáticas que habría a fondo. Hay foros internacionales, hay instrumentos diplomáticos al alcance de las que traen las ciudades exteriores. Sin embargo, por una cuestión política no se han querido tomar y esto es verdadero y lamentable. ¿Qué significa la no ley migratoria anunciada por Obama? ¿De qué se trata? Bueno, Obama ayer reconoció a bordo del avión presidencial, estaba realizando una gira por estados del centro del país, reconoció ante los reporteros que el clima político, precisamente por las elecciones de noviembre que comentábamos, no permite pensar en que el Congreso en este momento, pese a que Obama tiene la mayoría con su partido demócrata en las dos cámaras, pueda pensarse que puede haber una discusión de la reforma migratoria que tanto tiempo se ha estado planteando. Lo prometió en su campaña hace ya dos años y sin embargo tiene todo el apoyo del gobierno mexicano y en este momento ya la descarta. Muchísimas gracias amigos de El Financiero, esta fue la entrevista exclusiva